Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un álbum en el que no he utilizado papel decorado y además tampoco cartón. He utilizado una servilleta con la que he hecho decoupage en las tapas hechas a partir de unas piezas de una caja de frutas. Espero que os guste un montón. Además quiero recordaros que si os gusta el vídeo podéis suscribiros al canal haciendo clic en el botón de suscribirse que está en rojo o darle a la campanita si ya estáis suscritos para que os avise cuando publique un nuevo vídeo y además me estaréis apoyando. Y también podéis compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un like o un comentario. ¡Vamos a ello! Aquí tenemos nuestra caja de frutas que está bastante perjudicada. Y vamos a ir quitando los clavos para ver qué piezas podemos aprovechar. Estas son las dos herramientas que voy a utilizar un corta alambres y un alicate para ir sujetando. Además utilizaré un destoneador plano para ayudarme en algunos puntos en los que la grapa está sumamente pegada y no puedo meter el alicate. Tengo también este destoneador más pequeñito, también de cabeza plana, a ver si puedo hacer más fácil la introducción del destoneador por debajo del clavo para poder subirlo un poquito y luego estirarlo. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A dos de las piezas, las más grandes, les voy a dar una capa de gesso para tenerlo ya preparado. Después de lijar un poco las tapas para quitarle un poquito de aspereza y eso, voy a darle la capa de gesso que os había comentado. Y al final van a ser las tapas de un álbum, pero como para quitar los clavos tuve que meter el destornillador hacia abajo, todas las zonas estas han quedado bastante dañadas. Entonces estas irán todas a la parte de dentro. O la otra opción es, con un poquito de gel medium fuerte y eso, intentar alisarlas un poco. Pero yo creo que a mí no me vale la pena. Entonces la parte exterior será, aunque tenga los agujeros eso no importa, pero sí que no tenga demasiadas hendiduras. Vale, entonces voy a dar la capa de gesso con esta brochita. Antes de hacer decoupage en la portada. Tengo estas servilletas compradas en Teddy, con las que quiero hacer el decoupage. Aún no las he abierto, así que no sé cómo son. Vamos a ver. Me costaron como 85 céntimos o algo así. No eran del cajón que me gusta. Vale, no va a llegar para hacerlo completo. Vale, como yo pensaba que iba a cubrir las enteras, no he pintado con pintura blanca. Entonces esto se lo lleva la capa de gesso. Entonces, voy a pintarlas de blanco completamente. Pondré después las servilletas como me inspire. Probablemente corto por aquí y centré esto hacia los lados. Vale, y así llenamos un poco más el espacio. Los bordes los voy a entintar, aunque luego al final quede tapado que no lo sé. Voy a entintarlos un poquito con Vintage Photo. Y luego os cuento qué más hacemos. Vamos a ver, vamos a ver. como dicen las grandes expertas y expertos en decoupage lo mejor es recortar los motivos con un pincelito que yo tengo este tan finito mojado en agua entonces voy a probar y si no con las manos mira como se abre esto porque pues como no tengo de todo pues voy probando voy probando si queda bien a ver si así mejor ahora con la cola de decoupage voy a utilizar esta de decoarte americana que ya me la conocéis bastante voy a pegar estos recortes uno en cada esquina vale y antes separaré las capas de la servilleta así se deja esta sí que tiene tres capas entonces quitamos las dos de detrás ponemos la cola dejamos caer la servilleta y desde el centro con un plástico la pegamos desde el centro hacia afuera y ahora con más cola lo barnizamos del centro hacia afuera ¡Gracias! hay que tener cuidado de no humedecer demasiado y seguir dándole con el pincel porque la servilleta se rompe se rompe y se quita como es un dibujo así un poquito floreado no importa pero bueno hay que tenerlo en cuenta para otras veces vale voy a hacer ahora la parte de detrás de la misma manera y esto lo voy a dejar secar cuando esté todo seco lo barnizaré entero ¡Gracias! 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 ahora lijaré los bordes para eliminar el papel sobrante y luego barnizaré todo ¡Gracias! ya tengo las tapas barnizadas esta es la delantera esta es la trasera ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es forrar por dentro totalmente con cartulina craft y después conforme a las medidas que tiene esto que es un ancho máximo de 13 por un alto de 28 y probablemente aquí un lomito haremos el interior de momento vamos a forrar al canto y entintaré los bordes una vez recortado se apegaré un trozo más grande recortaré con el cúter y lijaré y luego entintaré esta es la cartulina color estraza o color craft como yo la llamo de tamaño A3 de 42 por 29.7 que voy a utilizar para forrar las tapas de madera por dentro la tarjeta de una 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De un A3 de Carturina Craft marcaré a 27 por ambos lados y cortaremos el exceso. Y marcaremos para doblar a 12 y medio a 13. Desde el punto de 13 a 12 y medio y a 13. Y desde esos 13 por último a 12. Y cortaremos que sería en total serían los dobleces a 12 y medio, 13, 25 y medio, 26 y 38. Y con estas marcas plegaremos. Este sería nuestro primer desplegable. Y este sería nuestro lomo. Esto iría pegado al lomo. ¿Vale? Entonces podemos ponerlo tanto así que abra así o así. Eso ya a gustos. Entonces, con esta troqueladora de bordes de X-Cut, pues vamos a cortar los bordes para dejarlo más bonito. ¡Vale! 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 Ahora haremos partiendo de una 3 una página con bolsillos, con un bolsillo. Bueno, entonces, haremos una marca a 27 centímetros y plegaremos. Así. Y ahora... Entonces, haremos marcas a 1 y medio, desde ahí a 12 y medio, desde ahí a medio, luego otros 12 y medio y otro 1 y medio. Y nos sobra como 1,3 milímetros más o menos. Y eso lo vamos a cortar. Entonces, nos queda el ancho del A3 con el bolsillo a 28, casi medio. Y hacemos las marcas que hemos comentado. 1 y medio, que es el margen de doblez, 12 y medio la página, el lomo medio y 12 y medio. De la parte más grande, eliminaremos las franjas de 1 y medio. Y ahora, estas pestañas que se nos han generado, las pegaremos hacia dentro para hacer el bolsillo. 1 y medio, que es el margen de doblez, 12 y medio, que es el margen de doblez. 1 y medio, que es el margen de doblez. 1 y medio, que es el margen de doblez. centímetro del bolsillo centímetro del bolsillo centímetro del bolsillo centímetro del bolsillo al que le troquelaré el borde vertical hago márgenes de 1,5 cm aproximadamente y 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 voy a utilizar también para el proyecto estas cartulinas de hace american craft en el color honey que es este amarillo que le va muy bien al tono de la portada y 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 como quiero que queden justas pero sin caerse voy a ir cortando de un retal pues voy a ir probando la verdad porque voy a probar por ejemplo esto tiene de alto unos 13 centímetros y medio y hemos puesto pegamento entonces voy a cortar por ejemplo a 13 a 12,8 así hasta que me entre bien sin salirse las dos y de ancho pues el mismo que tiene los 12 centímetros y medio de esta cartulina o incluso le corto un poquito más y le hago el bordecido también ya veremos voy viendo conforme vaya cortando y 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 para hacer la encuadernación que voy a poner las páginas por este lomito de medio centímetro pegadas y con una separación entre las páginas pues de un medio centímetro más o menos voy a utilizar papel tibet vale cortaré una tira estrecha porque voy a coser después bueno dar unas puntadas de adorno las las páginas al lomo y también voy a utilizar esto que es una tira de de rafia o de cáñamo o de yute o como se llame vale entonces lo que quiero es que esta tira quede pegada a las tapas luego encima pondremos los bolsillos que hemos hecho para también reforzar un poquito la sujeción entonces voy a poner esto esto porque esto se va a transparentar se ve el blanco no me gusta aunque no queda mal con las tapas también son blancas pero no ponemos esto pondremos cartón cartulina mejor dicho craft pondremos esto y pondremos otra tira de cartón craft os iré enseñando el orden os iré explicando para que sea fácil y esto sobre todo lo que sirve es porque esto hace que no se rasgue lo que le pegues encima entonces yo tengo aquí un ancho aproximado de unos centímetro y medio más o menos yo le voy a dar dos centímetros y medio para que tenga la separación entre página voy a cortar una tira de dos centímetros y medio de papel tibec que pegaré a dos cartoncitos de estos para que ni nada que no 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a intentar con una aguja de estas cordas, voy a hacer unos agujeros para pasar este hilo de cáñamo y hacer un adorno dentro de las páginas, que es lo que va a reforzar más. Y algo también puede que le haga al espacio entre páginas. Y luego lo pegaré a este trocito, a las tapas y decoraré el lomo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la idea que yo llevaba. Pues ahora iré decorando el resto de huecos, ¿vale? Para sujetar bien, aunque ya lleva pegamento, pero le damos un poquito más de refuerzo. He hecho centímetros, o sea, desde arriba he contado a dos, luego he puesto un agujero a dos y a uno, a dos y a uno así hasta el final. Vale. Y para hacer los agujeros sería ideal tener un corcho gordito por detrás para ir agujereando porque cuesta un poquito, al ser las hojas largas, cuesta un poquito manejarla. Voy a ver si encuentro y si no cogeré dos trozos de goma eva o algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a utilizar esta colección de letras en madera de Alberto Juárez para poner el título del álbum que será Country Life, vida campestre o algo así, porque es rústico, rústico y country. Vale, pues voy a pegarlo con Taki y ya. Bueno, chicos y chicas. Y ya está muy bien. Quería el título de la colección. Y ya está. 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 Portada y ya está. Aquí está. Y ya 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 está. la siguiente página de tres, hasta la segunda y es lo mismo que esto, pero pegado a la mitad entonces aquí podemos poner dos fotos independientes al abrir encontramos dos bolsillos con tarjetones grandes donde también caben bastantes fotos y también sujeta pues con una cuerdecita que es de donde sale el adorno, ¿vale? lo hemos enganchado así creo que podréis verlo si no en el tutorial lo tenéis todo vale, otro también otro tarjetón y en esta parte de detrás pues otro bolsillo, el segundo bolsillo con decoupage otro lacito un poco distinto con su tarjetita vale y por último la tercera página que es otro desplegable que se abre así y aquí está pensado para poner fotos en plan tríptico de continuas o una grande cortada por eso no le he puesto nada más aquí tenemos también una sujeción tipo bolsillito aquí decorado con cinta y aquí pues otros dos tarjetones aquí es bolsillito, tiene el mismo tamaño que este de aquí ¿vale? que sí que está pegado y no y por último unos pequeños bolsillos que solamente están pegados dos de los lados también con un lacito de cáñamo para adornar aquí también podríamos poner una foto una crónica lo que quisiéramos y por último con lo que os comentaba un bolsillo como el de el principio espero que os haya gustado mucho está al alcance de cualquiera porque apenas tiene herramientas solamente la corner chomper para darle redondeza a las esquinas en el tamaño de un cuarto no, perdón de un medio media pulgada una toqueladora de bordes bonita que os guste cinta de de algodón de cuadritos hilo de cáñamo cartulina craft y cartulina amarilla y por supuesto nuestra servilleta de decupas y nuestras tapas de madera y aquí en el lomo también una una cinta más de una puntilla de cartulina y bueno sí que hemos utilizado pues gesso gesso pintura acrílica blanca para las portadas y antes de hacer el decupas pero bueno también es opcional porque podéis hacer pues un poco de papel decorado o dibujado por vosotros la cosa es tener un álbum que se puede hacer de forma muy sencilla y con poquitos materiales muchas gracias por ver el vídeo ya está muy muy pronto adiós